Se presentó a trabajar este muchacho... ¿Cómo es que se llama? Sánchez. Lo suspendieron porque el día 3 de noviembre estaba haciendo un trabajo por seguridad, dicen ellos, y bueno, lo suspendieron recién hoy. Hoy estamos el día 23. Aparte de eso, de suspenderlo, nosotros estamos con una conciliación obligatoria acá. Ellos violan cualquier cosa. Y como te dije recién, desde el día 3 al 23 no avisaron a la comisión interna, no hicieron nada. Directamente viene el compañero a trabajar, dice, vos tenés 14 días de suspensión y se terminó. Y no es así. No es así una porque, te digo, estamos en conciliación obligatoria por otro problemita y bueno, ellos siguen avasallando todo. Y nosotros hasta que no resuelvan ellos lo del compañero, nosotros no vamos a salir de acá adelante. ¿Había pasó algo que determinó la suspensión? Sí, sí, pero no, 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 no pasó nada. Ha hecho un trabajo el muchacho ahí y bueno, ellos dicen que es por seguridad, bueno. Pero fue el día 3. Aparte hubiera llamado a la comisión interna ellos a ver cómo podíamos llegar a un arreglo. No, suspendieron 14 días. ¿Qué va a comer el compañero con su familia 14 días? ¿Entendés? Aparte estamos en conciliación obligatoria. Por otro tema. Por otro tema, pero estamos en conciliación obligatoria. Ahora el día 3 tenemos audiencia en el Ministerio de Trabajo también. Que así nosotros hasta que no reviertan esto del compañero, nosotros no salimos de acá adelante. Porque esto no se debe a ser así. Aparte que hay una comisión interna acá adentro que hay que respetar también. Ellos tienen que llamarlo, avisarle, tienen que juntarse con el compañero, dialogar, a ver cómo llegamos a feliz término, todo. No, ellos así nomás porque sí, cortan todo, se terminó 14 días y listo. Y no es así. ¿Están viendo últimamente un cambio de actitud, de la forma de tratar al trabajador por parte de los empresarios? Mirá, yo que estoy trabajando acá, que estaba trabajando, porque ahora yo ya me jubilé, hace 44 años. Y estos son muy delincuentes, siempre han trabajado así. Siempre con los compañeros han trabajado así. Primero te castigan y después vemos lo que pasa. Y no es así. Vamos a cambiar un poquito. Como este compañero viene a trabajar y dice... 14 días. ¿Cómo 14 días? Del día 3 que estaba la sanción que tenía que haber dado, hubieran hablado con la comisión. Lo hacen venir al compañero y lo mandan a la casa también. ¿Para qué? Eso es agarrar a la gente por la joda. Así no nos vamos, no llegamos a ningún lado. ¿No se van a mover de acá? No, no, no lo vamos a mover. Hasta que no reviertan los del compañero. Aparte te digo, nosotros estamos en conciliación obligatoria. Y ellos lo saben. Pero solamente como ellos, eso no les importa nada. Se pasan todos por arriba. Y bueno. ¿Y esto también podrá ser el resultado del domingo? Y a lo mejor ellos ya piensan que cobrarse algo, ¿me entendés? Quieren llevarse algo de la mano. Bueno, pero nosotros vamos a estar firmes. Nosotros defendiendo los derechos del trabajador, siempre las cosas justas las vamos a defender. Las vamos a defender a muerte. ¿La planta sigue trabajando? Hasta ahora sí, sí. Los compañeros nosotros no molestamos a ninguno. Sí, los camiones, los autos, no. A pie entra todo el mundo, no molestamos a nadie. Hasta que ellos no reviertan la cuestión esta del compañero. Porque muy determinado, acá no entra ni sale ni ningún automóvil. Hasta ahora no. Gracias, Camilés. Bueno, no. Gracias. Gracias.